Bueno, teníamos muy claro que el inicio iba a ser muy importante para nosotros porque ellos con las nuevas incorporaciones pues evidentemente iban a salir con muchas ganas, con ganas de cambiar la dinámica que llevaban hasta ahora y bueno, lo teníamos claro creo que el inicio hemos salido bastante concentrados bastante serios en defensa y no los hemos dejado jugar cómodos sabíamos que los tiradores de ellos eran peligrosos que teníamos que estar cerca para que no cogieran rachas y bueno, al descanso la verdad que ha sido un partido muy igualado, ya habíamos visto que les había pasado en los partidos anteriores sobre todo con Lleida también, que llegaron al descanso muy igualados y bueno, sabíamos que el inicio luego en el tercer cuarto también iba a ser importante, hemos tratado de salir y imponer otra vez nuestro ritmo creo que lo hemos conseguido y a partir de ahí pues hemos sacado una ventaja que hemos tratado de mantener hasta el final del partido ¿Por dónde crees que le habéis hecho más daño al cárcel? Bueno, creo que hemos tratado de jugar a un ritmo más alto yo creo que ellos trataban o no les gusta tanto que les jueguen en los inicios a un ritmo alto luego ellos han tratado de jugar sobre todo indirectos para tiradores y nosotros hemos conseguido pues estar cerca de ellos y bueno, en el inicio evidentemente ellos trataban de hacernos daño en el cuatro con Dan Trish, que creo que es algo que evidentemente tenían que tratar de hacer lo hemos conseguido salvo las dos primeras hemos conseguido anularlo con la defensa y bueno, a raíz de ahí creo que sobre todo los jugadores exteriores en la segunda parte han estado bastante mejor han sabido atacar los espacios han sabido leer las ayudas y en la primera parte creo que hemos hecho bastante daño con los cincos creo que hemos sabido leer las ayudas que hacen los cincos hemos sabido jugar sin balón interior y los balones que hemos recibido hemos conseguido anotar ¿Seis de los equipos que está ahí muy separados de la tabla? ¿veníais aquí quizás confiados? ¿Ahora mismo el café es un rival fácil? No, yo no veníamos nada confiados creo que las dos incorporaciones que han hecho son buenas incorporaciones les dan bastante consistencia en el juego interior y en el rebote y yo creo que a raíz de ahí aunque en la clasificación estemos separados creo que esta liga demuestra que todos los equipos pueden ganar en cualquier sitio y yo creo que sería un error muy grave ir confiado a cualquier campo y más pues habiendo fichado a dos nuevos y sabiendo que después del parón tienen que cambiar la dinámica y eso se iba a notar en el campo Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y derrotas pero nunca de vencido Suena, suena el infierno verde y negro si entrenas da igual lo que haga el resto y si algo queda claro en todo esto es que K3 quiere va a un testo 20 negros unidos son Cáceres esos 20 negros unidos son Cáceres 21 negros unidos son Cáceres Todo un equipo donde hace millar H Suena Cáceres 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 hija en el gesto ¡Gracias!